Rápidamente, porque hoy lo mencionó en frente de la iglesia del expiatorio, aquí muy cerca del centro de Guadalajara, dijo, la panista soy yo. Ah, sí, al final terminé, ¿verdad? Es la panistán. Digo, aquí vimos a gente como Tarcicio Rodríguez, Alberto Cárdenas Jiménez, haciendo, no nada más diciendo, yo apoyo a Margarita. O sea, estaban en actividad a favor de Margarita Zavala. ¿Cuánta gente del PAN la está ayudando? Bueno, mucha. Y en realidad, al final de cuentas, un partido político es un instrumento que puede expresar ideas y determinados principios, valores, o puede vaciarse. Ricardo Anaya, háblenos de Ricardo Anaya Cortés, este joven que sorprendió a todo el mundo, ¿es un pequeño maquiavelo o un pequeño dictador, como dijeron algunos panistas en el Senado? No, bueno, ni es tan joven ni es tan maravilla y sí es, tiene muchos rasgos de autoritarismo. Y canceló, a base de muchas complicidades, a base de muchas traiciones, una vida democrática de un partido político que era el pan punto de referencia de principios, de valores, de doctrina, de vida democrática. Se lo tragó, Anaya se tragó el pan. Y eso es un daño estructural y un daño que tenemos que medir en relación con consecuencias muy fuertes para México, que haya perdido eso. Así es que yo más bien creo que no ayuda en nada y es constante la farsa en la que él se mueve. Y lamento mucho porque se hizo dueño, no solo jefe, vaya, no se hizo jefe, se hizo dueño y terminó con un partido político al que yo estimo mucho. Así es que yo tengo la seguridad que le gano, porque además él ni siquiera sabe qué propone. En realidad ha renunciado a lo que el mismo pan proponía y en medio de esta polmareda pues pensará gobernar. No, cuando se pierde todo por pragmatismo puro, por aritmética pura, no se está preparado ni para gobernar ni para resistir.